Aquí tenemos Doñedo, aquí cenamos divinamente Son menos cuarto a las 7 Y vamos para Villalba 36 Bueno ya puedo grabar, hemos salido de corto, muy chulitos Porque luego del tiempo daba 0% lluvia Ha empezado a caer 3 gotas Luego 4 Y ya cuando ha subido un poquito menos Hemos puesto de chubajero de pito Ahora por allí Ya se ve azul La carretera Ya esto empieza a ser bonito Esto parece un templo Del Angkor Wat Camboya Precioso día Se está quedando Encima caminito Con subida Allá abajo del todo a 11 kilómetros Está Mondoñedo Abajo del valle Ya se acaba la cuesta, eso parece Por la mañana que ha hecho Y qué bonitas nubes se han quedado Correndo Todas, todas Vienen a ver a quién A Elidio Ese es Elidio Asturiano Siguen, nos siguen Tienen hambre Venimos a Santiago Va Ahí vienen, ahí vienen Venga, vamos No han quitado los 40 kilómetros Quedan 143,334 Cerca de Abadín Preciosidad de Valles Esto es Abadín Vamos a buscar un buen almuerzo Están las gotas Aquí Y esta vez A ver qué hace Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Elidio va buscándola con reflejo solar Salimos de Abadín El cielo estaba despejado Pero por ahí está negro Bueno, tenemos preparado chubasquero Y Dios, nos quedan 20 kilómetros De nada ¿Y qué hora es? Pepe 12 y cuarto 12 y cuarto Va, vamos sobraos Vamos sobraos Tenemos wifi A ver qué Y placas tectónicas Para cocinar Venga Opa Esto es Uno de los múltiples puentes Que hay que cruzar en el camino del norte Venga Vamos comandados Por Elidio Que es nuestro gurú Que se ocupa de todo Y venga Un poquito de puente A ver si no nos da mucha subida Elidio Llanear, llanear Nos quedan 18 Water Camino por allí Pero nosotros vamos a por agua Ha encontrado Elidio Un pozo Es un oteador Vigía Lo huele Huele el líquido elemento La humedad El H2O Es un gigoló Y está ahí cargando Cargando agua ¿Qué te han visto hacer Elidio? A ver Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Como un perrillo Como un perrillo chico Un poquito de A lo oscuro A lo oscuro Venga Galicia Cerrada No sé qué setas son Pero tiene buena pinta Esas cuatro Y estas también Están para comerla Si supiera lo que son Todas las mujeres guapas de España Pontebella Venga que se están nublando Y están cayendo dos gotitas Pero dos, eh Estos otros Bellos puentes gallegos Que pasamos Uno tras otro Muy arregladito Muy arregladito el camino Así da gusto Elidio no lo tiene muy arregladito Quedan 8 o 9 kilómetros Por ahí Aquí están los enanitos Esto es una familia Esto es una ciudad Madre mía Lo que hay aquí Venga Que ya huele a ducha Un kilómetro Ha parado de llover Elidio lo llevamos comandando El grupo Bueno, albergue De Vilalba De los de Asunta Muy bonito A dónde queda el Mercadona A la de la Cruz Roja Por si alguien tiene que Curarse